Cuando hice el video de preguntas y respuestas, subí una pregunta muy interesante. Leonard1Lol pregunta, ¿Harás un video de overclock? ¿Sakes el máximo potencial a los componentes? Haz el video por favor. El tema es que lo intenté, pero cuando fui a las prácticas resultó que mis placas madres y mis procesadores no se podían hacer overclock. Así que me quedé con ganas, pero busqué alternativas. Así que hoy les voy a mostrar qué es el Tape Mode. Yo soy el Noob y esto es un nuevo video. Comenzamos. El Tape Mode, como decía, es una forma de hacer overclock. De hecho, es la forma más ridícula y fácil de hacerlo. Aunque también tiene sus contes, que solo funcionan en algunos procesadores 775. Solo en Coreos Duo de la serie E4000, que sería el E4300, y Coreos Quad de la serie 6000, que son los Q6600 y Q6700. Y encima se hacen de diferentes formas, así que lo explico. Se necesita cinta negra, la aislante de toda la vida, tijeras y un CPU. Cortando trocitos super diminutos de cinta. Y ahora tenemos que dar vuelta al procesador y mirarlo del lado de los pines. Y el secreto está en el lado derecho, desde la muesquita hacia arriba. Para los Coreos Duo E4300, desde el lado de la muesca, contamos dos pines y ahí ponemos cinta. Después, a partir de esos dos pines, contar tres pines más y ahí poner cinta de nuevo. Y ya está pronto el mod. Para los Q6600 y Q6700, lo único que hay que hacer es el pin de arriba de la muesca, ponerle cinta y listo. Ya queda listo el mod. ¿Y qué es lo que hace el Tape Mode? Es fácil, es como hacer OC desde la BIOS. Estos pines controlan lo que se llama multiplicador. Y al tapar esos pines, lo que hace es desbloquear ese número multiplicador. Y lo que hace es subir la frecuencia. En los Coreos Duo sube 800 MHz, queda más o menos en 2.4. Y en los Coreos Quad sube más o menos 1333 MHz más. Y en los Coreos Quad Q6600, que es de aproximadamente 2.4, queda en 3.0 MHz. Para los que se estén preguntando si funciona en otros procesadores, que no sean los tres que dije. La verdad es que no sé, porque directamente de esta práctica no hay casi información. Estuve hablando con suscriptores y amigos por Discord y ni siquiera estaban enterados de esta práctica. Busqué de youtubers conocidos, solamente Rin con Steve hablaron sobre el tema. Es algo relativamente nuevo. Si tienen alguno de estos procesadores, inténtelo, pasenme el dato por favor. Voy a comprar uno de estos tres procesadores para ver si puedo hacer el Tape Mode. Y si puedo hacerlo, tenganlo seguro que lo voy a hacer para el canal. Pero bueno, no encontré mucha más información, como decía. Así que, ¿qué les pareció este video? Si quieren que encuentre uno de estos procesadores, déjenmelo en los comentarios y dejen su like. Que próximamente lo estaré intentando. Yo soy el Noob y nos vemos en el próximo video. Chau.